Hola amigos de Mano Mano Studios, yo soy Iker Calderón y pues ahora si ya me acompaña Rika Yo siempre trabajo, no me acuerdo que chingados tenía que hacer pero tenía que trabajar y además digo tenías que demostrar que has aprendido de esta pinche bonita escuela del regional mexicano Entonces vamos a leer los comentarios a ver que es lo que la gente está porque también ya les dije, muy importante si me van a pedir que escuche una canción no nada más pongan la pinche banda pónganme la banda y la canción porque escucha el chiler no voy a escuchar 40 canciones pero para eso tienes un experto y cuando no viene se va de vacaciones dice aquí en el video de la semana pasada reacciona a Virlán García sientes lo que siento, gracias JP Games o en donde está tu amor tú que sabes un poco más de mis gustos musicales cual de esas dos no pues ninguna se va a poner una de magneto en donde está tu amor Virlán García es un güey de los nuevos en el género regional mexicano con guitarristas tiene un pinche guitarrista que es bien verga yo creo que debe ser el mejor guitarrista actualmente en el género y se nota en sus canciones hay un chingo de morrillos que están haciendo lo suyo en el regional mexicano y uno de ellos es Virlán García yo creo que no debe tener ni 20 años el güey Virlán García güey 189 millones de views claro hace 9 meses o sea si está bueno con que nos dé 10 sí una dos tres venga de ahí ok dijiste el guitarrista ya de aquí si el vato es bueno no lo conozco el güey pero es bueno cabrón es la casa de Scarface ¿la qué? la casa de Scarface no no sé ¿será? caliente ¿cómo será el tequila caliente? eso nunca he aprendido ¿hay alguien que caliente el puto tequila para tomárselo? que pensaba que no dolía ahora el tequila caliente ¿en dónde está tu amor? ¿a dónde se marchó? ¿a dónde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas? y es que solo el sabor de tus besos me llega lo que sucedió que a la gente le asombre y es que lo que me hiciste en verdad que no tiene nombre pues está o sea está coquetona está chida o sea está chida no le puedes encontrar un pero no 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 o sea creo que como introducción hacia mi persona de Virlán García eh oh está 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 bien sí ¿cómo no? a ver y hay hay otra canción así que digas güey pero no tienes que escuchar esta es que depende mucho de algo que digas verga esta no mames de Virlán sí o sea ya escuchamos lo que la gente nos dice pero a una que tú me digas no mames o sea de Virlán es esta la neta es que Virlán es muy conocido ya así por toda la gente por sus canciones romantiquillas pero a mí me gustan más los corridos de de Virlán García a ver hay uno que se llama esperando mi juicio que no lo digo yo lo dijo él en Pepepedia en Pepe Sofis que esa canción la compuso para un primo de él que andaba ahí en malos pasos que lo agarraron cruzando jale en la frontera y obviamente le da un sabor especial a ese a ese corrido se llama esperando mi juicio algo que me gusta a mí en el regional mexicano es conocer las historias de por qué la gente compone las canciones cuando dices cruzando jale es que estaba cruzando la frontera cruzando la frontera con Perico Mota Tonzola Guarras no sé que es lo que estaba cruzando el chiste es que lo torcieron a mi compa a lo agarraron está detenido creo en San Diego no sé si yo creo que sí digo de esa no te escapas fácil en San Diego y en aquel entonces estaba esperando su juicio es un corrido que invita más o menos a reflexionar que no crean que porque el chapo pudo hacerlo un chingo de tiempo usted va a ser igual de verga para delinquir hay gente que a los tres días ya chingo a su madre eso es bueno porque también últimamente ha habido muchos corridos que en vez de decir soy bien chingón son como de reflexión pues de me sentí chingón y val y madre eso es Tijuana como que vivir de perro el chiste es ganar billetes como le dicen al ciego vaya y quítese los lentes para ver la realidad de lo que me fui a pasar casi a punto de cruzar me torcieron con el flete con el flete ahí bailó ahí bailó ahí bailó sigo esperando mi juicido para salir de este encierro me privan de libertad las causas me las reservo no sé qué me va a pagar tampoco cuánto les debo he tratado ya de averiguar me hierve la sangre se está haciendo tarde el dolor que se se echó un volado no el primo y pues lo cogieron básicamente lo cogieron con el cale ese es el guitarrista del chingón Simón ¿cómo se llama? Carlos ¿Carlos qué? Carlos Quinto Carlos no Carlos Ulises es bueno el güey y no está feo está chido ese corrido no es de los más exitosos de Virlán pero es el que más me gusta a mí ya es Iván Archibaldo yo creo que es de los más exitosos de Virlán Virlán García es como de una camada de morrillos yo creo que de menos de 20 años que empezaron a hacer sus pininos en música de guitarra yo creo que encabezados por Ariel Camacho que Dios lo tenga en su santa gloria también por ahí se cuela este Crecer Germán en mi compa Hansen Flores también digo chingado que también Tamorro ¿es el que está ahí sentado? sí él también le anda pegando machín y son muchos morrillos ¿cómo se llama tu canción? se llama Fino pero Sordo y acabamos de sacar un corte nuevo que se llama Casi Completa una romanticona ahí para los enamorados puro niñito que le anda pegando al regional mexicano está bien digo la nueva generación aprovechando aquí mi mamá vende tamales en Zapopan si quieren cómprenle por favor pues eso fue todo ya saben dale like share todo que le escribió a esta muchacha ahí que salió censurado y ya jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Gracias!